Es un buen tipo de viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza largo De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que el que ciego me ha descrito Contra mi el vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene dos ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre en los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia en su tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo